La dupla masculina española compuesta por Rafael Nadal y Carlos Alcaraz sumó otro voto de confianza este martes al derrotar 6-4, 6-7 y 10-2 a los neerlandeses Thaylon Grisport y Wesley Kohlhoff, accediendo a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pese al golpazo sufrido contra el serbio Novak Djokovic en singles, el zurdo Manakori no evidenció residuo alguno en el polvo de ladrillo francés, donde anunció nuevamente un vendaje en su muslo derecho imprimiendo su habitual garra y coraje para así combinarse con la versatilidad e intensidad del juvenil murciano, totalizando un 81% de puntos ganados con su servicio, un breakpoint concretado y ninguna rotura otorgada en 2 horas y 22 minutos de juego. De esta manera, los ex número uno del mundo en individuales que habían despachado a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni en el estreno, se convirtieron en el séptimo equipo de su país entre los ocho mejores en la emblemática cita, luego de Sergio Casal y Emilio Sánchez en Seúl 1988 y Barcelona 1992, Sergi Brugrera y Tomás Carbonell en Atlanta 1996, Alex Corteja y Albert Costa en Sinday 2000, David Ferrer y Feliciano López en Londres 2012, Robert Bautista, Gutt y Ferrer en Río 2016 y Marc López y Nadal, curiosamente también en el cemento brasileño. En pos de seguir escribiendo historia, Nadal y Alcaraz se enfrentarán a los experimentados estadounidenses Rahib Graham y Austin Krasisek, especialistas en la modalidad y cuartos sembrados, los cuales vencieron 6 a 4 y 7 a 6 a los brasileños Tiago Monteiro y Tiago Seibot-Wild. ¡Gracias!